El segundo año que se hace, ya el año pasado hemos entregado los kits escolares a los hijos de los afiliados. Esto se hace a través de la página del sindicato, entran a WPC.org.ar, desde ahí generan un usuario y se inscriben para pedir el kit escolar. Dependiendo del nivel en el cual se encuentra el niño, va a haber el kit que viene para ese nivel. Hay de nivel inicial, hay dos kits para el nivel primario, para el primer ciclo el segundo, y dos kits para el secundario, o sea, dependiendo del grado o del curso en el cual se encuentre, se le va a asignar el kit que le corresponde. Esto se hace desde el primero de abril hasta el 31 de octubre. ¿Qué contienen los kits aproximadamente? Y hay 32 artículos, entre 32 y 36 artículos, dependiendo de qué nivel o qué modalidad sea. El de inicial tiene una mochilita, los otros vienen sin mochila, porque ya los chicos no utilizan la mochila, vienen con cuadernos, lápices, el inicial trae témpera, trae plastilina, hay reglas, gomas, sacapunta, plasticola, bueno, hay de todo lo que le hace falta a un chico para, al menos para llegar hasta la mitad del año. Lo que está calculado es que con esos útiles llegue hasta la mitad del año. Luego, Baggini informó que se prorrogó hasta el 2 de mayo venidero la registración de antecedentes de docentes de nivel medio que ya iniciaron la gestión pero no pudieron completarla. Lo que ha sucedido es que se ha terminado la posibilidad de incorporar, registrar y abrir legajos. Aquellos que ya tienen el legajo abierto y que vienen de otros años, pueden inscribirse una semana más, o sea, tienen hasta el miércoles 2 para hacerlo. Así que, bueno, esto es una prórroga que a veces sucede y a veces no, dependiendo de cómo esté la página. Cuando la página se pone pesada y los compañeros no pueden hacerlo, el sindicato interviene para que queden las garantías de todo aquel que se quiera inscribir pueda realizarlo. Así que por eso se ha prorrogado una semana más solamente la inscripción web. Todo lo que es agregado, registro y apertura, eso ya venció. ¿Se va a abrir próximamente alguna otra posibilidad? El año que viene. Eso se abre todos los años. Este año estuvo abierto a partir del 15 de febrero, así que ya no hay más tiempo para hacerlo.